Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de Cocina Saludable, nuevamente con ustedes soy Olga de la Lunada y vengo hoy con 3 batidos antiinflamatorios, los invito a que traigan su cuadernito de la Lunada, un esfero y tomen nota de los ingredientes. Hoy en Cocina Saludable prepararemos 3 batidos antiinflamatorios, el primero es un batido de sábila, los ingredientes son media hoja de sábila, un cuarto de taza de jugo de limón, una cucharada de miel y agua en cantidad necesaria, el segundo batido es un batido de apio y zanahoria, los ingredientes son un tallo de apio con sus hojas, una zanahoria y agua en cantidad necesaria, y el tercer batido es de piña y cúrcuma, los ingredientes son una cucharadita de cúrcuma, dos tazas de piña y agua en cantidad necesaria, ya tomaron notas de los ingredientes, bueno son muy fáciles, poquitos, vamos a ver, vamos a preparar entonces el de sábila primero, entonces vamos a cortar media penquita de sábila, si está pequeña, si está muy grande pues un trocito de unos 5 centímetros y la vamos a pelar, vamos a quitarle primero los extremos y luego la vamos a pelar, es importante que la laven muy bien porque ella suelta una sustancia que debemos quitársela porque puede ser tóxica, así entonces la vamos a poner aquí en esta tacita que tengo con agua y la van a lavar, la sábila pues tiene muchos nutrientes, voy a dividir esto, es una de las plantas milagrosas que tenemos en nuestra madre tierra que nos regala porque ella tiene muchas propiedades, es antiinflamatoria, nos ayuda también en problemas de cicatrización, nos ayuda a limpiar, a desintoxicar, entonces vamos a lavarla, así muy bien, es muy buena para el cabello, es buena para la salud, se usan cosméticas, se usan alimentos, es increíble como se utiliza de muchas maneras, este gelcito que saca, esta babita es muy buena también para la piel, si tienen alguna cicatriz, si tienen una herida, ella ayuda a cicatrizar mucho mejor, entonces la lavamos así y ya la vamos a poner en la licuadora junto con el jugo de limón y con la miel, bueno esto me lo va a limpiar, pero que pesar que uno se la frota así en las manos, en la piel y la hidrata, pero pues aquí me la tengo que quitar para poder seguir mostrando como es este batido bueno, entonces vamos a agregarla, acá, vamos a cortar el jugo de limón y le vamos a poner la miel para que nos dé pues un dulcecito y sea más agradable este lo pueden tomar las personas que sufren de artritis porque ayuda a desinflamar que es pues uno de nuestros objetivos el día de hoy con estos batidos es ponerle darle pues una alternativa a las personas que sufren de artritis perfecto, ahí le vamos a poner esa cantidad de jugo de limón y le vamos a poner miel miel pues un poquito para que nos dé como un poquito de dulce pero pues tampoco la idea es que nos vaya a quedar muy dulce listo le agregamos agua en cantidad necesaria y como debemos tomarla vamos a tomar una semana y a descansar dos no vayan a tomar seguido tanto tiempo porque el cuerpo se acostumbra a una sola preparación mejor toman una semana y descansan le ponemos agüita y licuamos listo listo a que horas nos debemos tomar esto ojalá en la mañana en ayunas la pueden tomar nos queda como un ponche y ya tenemos el primer batido vamos a alisar todo para hacer el segundo batido bueno estamos listos para hacer el segundo batido vamos a hacer el de apio con zanahoria entonces vamos a poner aquí la zanahoria y aquí la zanahoria es más que todo pues para que nos dé un dulcecito al apio porque a muchas personas no les gusta el apio y sobre todo como le estamos poniendo las hojas a veces nos queda amargo entonces la zanahoria pues nos ayuda a quitarle un poco ese amargo pero el apio es excelente antiinflamatorio para las personas que sufren de artritis es muy bueno consumir este el apio alguna vez hablábamos de los alimentos que se parecen a los órganos pues el apio tiene la estructura de los huesos por eso es bueno para todas las personas que sufren también de descalcificación o que sufren de artritis para desinflamar vamos a agregar otro poquito de agua bueno la idea de no es colarlo la idea es que nos tomemos así toda la fibra también por eso debemos dejarlo licuar bastante estos batidos los deben consumir inmediatamente ustedes están haciéndolo no lo dejen para el otro día ni para más tarde lo preparan y lo consumen porque si no se empiezan a oxidar los nutrientes y la idea es consumirlos totalmente si tienen un extractor de jugos excelente que hagan este jugo este batido pues que hagan un extracto de la zanahoria y del apio entonces vamos a alisar los ingredientes del tercer batido bueno y el tercer batido es el de piña y cúrcuma aquí tenemos la piña ya pelada vamos a cortar unas rodajitas le vamos a sacar el centro que a veces hay personas alérgicas a este centro y la vamos a licuar con la cúrcuma entonces la piña tiene una enzima que es la bromelina que también ayuda a desinflamar entonces si no la consumen así sino la van a consumir en también la pueden consumir así en pedacito pues no en jugo pero acá la vamos a hacer con la cúrcuma recuerden que la cúrcuma también es anticancerígena es antitumoral antiinflamatoria entonces va a ser excelente para esos problemas articulares de artritis de artrosis vamos a licuar no le vamos a poner acá miel pero es opcional si ustedes quieren porque normalmente la piña es muy dulce entonces no necesita pero si quieren le pueden agregar un poquitico de miel listo igual que los otros batidos apenas lo preparen lo toman deben consumirlo pronto así fresco para asimilar perfectamente todos los nutrientes entonces como ven hoy hicimos tres batidos súper fáciles de hacer y además pues muy medicinales porque nos ayudan a desinflamar hay muchas personas que sufren de artritis que sufren de dolores articulares entonces ellos ayudan a desinflamar espero que nos contacten en nuestra página www.lalunada.com en instagram como la lunada cocina vegetariana y también nos pueden ver en nuestro canal de youtube en hogar tv channel espero que nos envíen sus fotos al facebook y que nos visiten en nuestra página para mi fue un placer haber estado con ustedes espero que les gusten que los preparen y que me cuenten como les fue un abrazo para todos hasta pronto adiós Gracias por ver el video.